¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Bienvenidos a otro hito más para el canal. Yo soy Comet y el día de hoy te traigo este complemento llamado More Ore Tools. Este complemento es creado por el buen colega Destin Mods. Para que lo sigas ahí, te voy a dejar el link directamente aquí abajo en la descripción para que lo sigas y veas todos los complementos que trae que están guapísimos. Y el día de hoy, como su nombre lo dice, nos trae nuevos Ores, nuevos minerales, nuevas armas, armaduras con efectos, bloques y muchísimas cosas más. Queda hasta el final del video porque te voy a explicar cómo descargar y cómo instalar este complemento que es súper sencillo para que los tengas en tus mundos de supervivencia. Y también recordar que este funciona perfectamente a partir también y después de la actualización 1.19 en adelante. Decirte que es la versión 2.1 en la cual ya corrigieron muchísimas cositas que te voy a explicar en este video. Y pues sin antes decir y pasar directamente al video, quiero decirte nada más que si no estás suscrito, ¿qué estás esperando compañero? Ya que te estás perdiendo todo este tipo de complementos guapos, guabetones, que están increíbles la verdad. Y pues también si el final del video te gusta o en este momento también lo puedes hacer, revienta ese botón de me gusta de una manera desesperada y compártelo con las personas que creas que les pueda gustar este tipo de contenidos. No me largo más, así más que decirte, también recordar que estoy en la serie de Arborland, en la cual estoy haciendo directos por las noches a la hora de la... ¿qué será? Como a las 8 de la noche a la hora de la serie de México, más o menos en YouTube y en Twitch. También tengo un servidor, un real con temática medieval, que es totalmente gratuito para jugar con todos ustedes. Para que si te interesa, pues también únete a mi Discord y todas mis redes sociales están abajo en la descripción para que te puedas unir a nuestras series. Entonces, ahora sí, ¡vamos dentro video! A ver, y pues bueno, primero lo primero, una vez que entramos directamente a nuestro mundo, nos van a dar automáticamente un tin picas, un pico de tin, que es un nuevo mineral, el cual nos va a servir para picar más fácil todo lo que viene siendo de todos esos ores. Aparecen tanto en las capas negativas como en las positivas. Si te fijas, aquí están cómo es que se verían todos los ores. Mira nada más, son muchísimos, ¿no? Y por ejemplo, entre ellos, tenemos lo que viene siendo, te voy a decir, tal cual la lista o los nombres, en este caso, pues, de los minerales, los cuales son Platinum, Adamantita, Tin, Turmalina, Bronze, Rubí, Jade, Onix, Cobalto, Enderite, que es esa guapísima de que estás viendo aquí en el centro. Esta es la más chetada, la más mamadísima. Mitinio y Palladio. Aparte de que nos incluye, en este caso, pues, cómo se hacen las armaduras, como cualquier otra, totalmente de Vanilla, solamente con los nuevos ores. Pero mira, 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 qué bonitas están todas las armaduras. Mira, 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 mira. A mí me encantan, la verdad. Este no lo había utilizado, no lo había conocido. Esta también ahí con el detallito. Esos detalles que tiene este tipo de armaduras me encantan. Si te fijaste en las armas, por ejemplo, hay mazos, hachas, nuevas espadas más largas, espadas cortas, que son como dagas, picos, minerales personalizados, no como los típicos de siempre. Este, hay muchísimas cosas y también manzanas. En el caso, en este caso, pues, las cubres manzanas normales y directamente con minerales y tendrían efectos. También, al momento de que te colocas totalmente cada armadura, cada una te va a dar efectos diferentes. Ahorita vamos a hacer la prueba y la muestra con alguna de ellas para que lo veas. Entonces, también, cositas que incluyen y te voy a decir cómo es que se craftean. Estos minerales también se pueden hacer en bloques. Mira nada más, qué guapos. Por ejemplo, este el de Enderite. Es que hay bloques que están guapísimos y hermosísimos. Entonces, tenemos bloques, tenemos los ores, así es como se ven cuando estás minando. Esas son todas las armaduras que puedes ver. Y mira, nada, otro vistazo, súper, súper rapidísimo. Y también, otra de las cosas, tenemos un nuevo al día, ¿no? En este caso, que es un, podemos tradear con él. En este caso, es el ore stradier. Con él podemos intercambiar minerales por esmeraldas o esmeraldas por minerales. Y no solamente eso, tiene un nivel 1, sino que desbloqueas el nivel 2, en este caso de Aprendiz. Y te fijas, aquí están las mastochas. Por ejemplo, esta que también está guapa, que es la de la matita. 8 esmeraldas por un lingote. Imagínate cuántas esmeraldas necesitas. Y 15 por uno de Enderite. Entonces, tenemos minerales, bloques, un nuevo, en este caso, aldeano, con el cual podemos tradear los ores. Y también tenemos un nuevo mob, que en este caso es un zombie como de magma, el cual en el día te va a estar ahí tocando los cojones. Entonces, listo. ¿Cómo es que puedo, en este caso, pues, las armaduras? Si vas tú directamente a una mesa de crafteo, aquí tienes, te vas a la parte de hasta abajo. Aquí tendrías por mineral acomodado en orden, por ejemplo, esta espada hace más 16 daño a la etormalina, que también es buenísima. También tenemos las grandes hachas, tenemos dagas, tenemos, pues, igual, cómo se craftean estos normalitos. Tenemos mazos, que es muy importante, también tiene una nueva funcionalidad, que te voy a explicar a continuación. Y, pues, hachas de batalla. Y así, con cada uno de los minerales, así es como tendríamos todo esto, lo que incluye este complemento. Ve, nada más. Ve, nada más. Ve, nada más. Por ejemplo, si nos ponemos la armadura completa de, en este caso, la de Jade. Vamos a hacer una prueba para que las veas, para que pruebes totalmente todas, en este caso, las armaduras. Una vez que te lo colocas, si te fijas, tenemos el efecto de héroe, tenemos salto y fuerza. Ya te fijaste. Mira, mira, cómo salto, cómo salto. Pero, cada armadura que te coloques va a tener efectos importantes. También las hachas y las espadas, que son las más mamadísimas, también tienen efectos importantes. Y el daño que hacen es bastante interesante. Y una de las cosas especiales que tiene este complemento son estos mazos de turmalina. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de mazos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo porque también tenemos una nueva mesa. Una nueva mesa de crafteo. A ver, vamos a buscarla. Vamos a poner también supervivencia para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me quiero hacer un mazo de iron, por ejemplo, tenemos dos elementos importantes. Que es, en este caso, pues la cabeza de iron, se podrá decir. Y, por ejemplo, vamos a colocarnos, vamos a utilizar madera. Pero tiene que ser, en este caso, la que está recién cortada. A ver, vamos a buscarla. No recuerdo cómo se llama, la verdad. Vamos a buscarla super rapidísimo. Espero no tardame nada, nada de eso. Pero es importante esto. ¿Cómo se hacen los mazos? Y porque tiene una funcionalidad muy guapa, muy especial. Estos troncos, los troncos de roble normalitos. Vamos a tomarlos por aquí, super rapidísimo. Y para enseñarte, nos ponemos en modo supervivencia. Game mode, modo supervivencia. Y listo. Una vez que estamos en modo supervivencia, por ejemplo, vamos a una mesa de crafteo. Y vamos a colocar aquí, rapidísimo, todos los bloques. Vamos a ver, para que veas cómo es que se craftean, en este caso, los bloques. Las manzanas. Pones una manzana directamente y lo rodeas con minerales. Por ejemplo, en este caso, la daga. Solamente un palito y un mineral, porque es un armo corta. Estos son los crafteos, en este caso, de las hachas. De las grandes hachas, perdón. Dos bloques, un mineral y los handle. Estos palitos son los que te voy a decir ahorita cómo se craftean. Tenemos la espada larga, que son minerales, bloques. Esto, si el crafteo es igual para todos, solamente cambia lo que viene siendo los bloques. De cada mineral, ¿no? Y el mineral. Tenemos también nuevos... ¿Qué otra? Ah, y esta hacha también. Vale, la hacha de batalla. Esos son los crafteos que tienes para cada uno de ellos. Solamente, pues, cambia el mineral. Entonces, vamos aquí en la descripción. Te voy a dejar el link para que veas totalmente todos los crafteos, funcionalidades de cada uno de ellos. Etc, etc, etc. Entonces, listo. Vamos directamente a la mesa de crafteo. Y aquí nos aparecen los hammer stick. Si lo seleccionamos, tendríamos aquí... Vamos a hacer unos cuantos. Vamos a hacerlo otro. Antes, creo que esto ya no ha funcionado porque antes la imagen del stick era totalmente largo. Entonces, también tenemos una mesa nueva de crafteo. Que es esta, las hammer stubble. Solamente pones un lingote de hierro y alrededor lo cubres con troncos y tendríamos la hammer stools. Entonces, los sticks se hacen en la mesa de crafteo normal. Y una vez que tienes esto y tienes los iron head, que no te enseñé cómo se hacían, ¿verdad? Los iron head. Vamos a ver el crafteo. Por ejemplo, tenemos este. Que solamente es poner seis minerales y tendríamos un iron head, ¿no? De cualquier mineral. Una vez que tenemos esto, vamos directamente a la nueva mesa. Y también hay un complemento que te voy a decir cómo se descarga. Para que tengas esta tablita así totalmente personalizable. ¿Ya viste? Entonces, para tener un iron, colocas en este caso el hammer stick. Y colocas lo que es el iron head. Y tendríamos en este caso ya un mazo. Como te decía, esta interfaz, te voy a decir cómo descargarla. Para que se vea así toda guapa, toda bonita. Está padre, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el iron hammer. Una de las funcionalidades que tiene este complemento. Es que, por ejemplo. Estos hammer destruyen o puedes minar en un rayo de tres. Por tres bloques. Por ejemplo, si rompemos. Ahí. Listo. Ay, no me funciona. Ahí está. Tardó un poquito, tardó un poquito. Es porque tengo ya generado en este mundo muchísimos addons y complementos. Pero bueno. Y otra de las funcionalidades, por ejemplo. Si tienes unas menas. También, al momento de que la rompes. Te arroja lo que ya viene siendo el mineral. Está interesante esta funcionalidad de los hammer, ¿no? Esto está interesante. Está guapetón. De verdad. A mí este complemento. Digo, no lo había utilizado nunca. Hasta ahora en la serie de Arborland. Y la verdad es que quedé súper impresionante. Impresionado, perdón. Y yo creo que este ya me lo quedaría. Y lo utilizaría en comparación a otros de Ore Tools. Ya que funciona perfectamente todo. Tanto las armas. Las habilidades. Vamos a ponernos. Ah, en este caso ya no podemos porque estoy en modo objetivo. Pero te voy a decir. A ver si me puedo robar algún arma. A ver. ¿Cuál nos podemos robar? Hmm. Hmm. Es que está la maldita. Mira, mira, mira. Obviamente cada vez que usas una espadota te va a dar como, pues, lentitud y cosas así. En teoría. A ver. ¿Listo? Le puedo robar. Vamos a robarnos toda la armadura. Vamos a robarnos toda la armadura para probarte la más chetada. De hecho, esta ya la quisiera tener en Arborland. La verdad. Si te soy sincero. Pero todavía está ilegal. Entonces vamos a equiparnos toda la armadura para ver qué efecto nos da. Que es la más mamadísima. ¡Hola! ¡Hola! Y aparte me lo pongo en la mano. La Ender ahí. Fíjate el daño que hace. Tenemos salto. Tenemos recuperación. Tenemos fuerza. Resistencia al fuego. Tenemos muchas cositas con esta armadura. ¡Hola! Bien, ma. Es que está hermosa. Te lo juro. De verdad. Mi Dexten. Hasta aquí. Agradecimientos por este complemento. Espero sigas trayendo complementos de calidad. Y yo con gusto los estaré trayendo al canal. Entonces vamos con lo más importante. Que es cómo descargar y cómo instalar este complemento. De verdad. Espero que te haya gustado. Prueba totalmente. En este caso. Cada armadura de ellas. Para que sepas qué efectos tiene. Y ahorita aquí. A un ladito de la pantalla. Te voy a poner. En este caso. Como toda la descripción que tiene. Está apareciendo en pantalla. Cuánto tiene resistencia a cada uno. Cuánto hace de daño. Toda la descripción gráfica. La vas a tener aquí a un ladito. Entonces. Una vez que ya la tengas. ¿Ya la viste? ¿Listo? Procedemos a decirte. Cómo descargar y cómo instalar este complemento. Así que vamos. Dentro video. Y listo. Una vez que ya la viste. Click directamente al link. Que te dejo aquí abajo. En la descripción. Te va a enlazar directamente. A la página del creador. Aquí está. Dextend Mods. En el cual nos va. En este caso. Pues. Arrojar la página de más herramientas de odores. Y aquí se está actualizando continuamente. Mira. La última vez. El 29 de agosto. Recién. Recién. Te lo estoy trayendo. Una vez que ha sido actualizado. Aquí están todos los minerales. El nombre de los minerales. Y demás. Vamos a darle un poquito más para abajo. Aquí están las imágenes de cómo se ven los bloques. Las armaduras. Que es lo que te enseñaba ahorita. Hace un instante. Un momento. Aquí está la imagen. Lo que también te estaba enseñando. El daño que hace. Cuánta resistencia tiene cada una de las armas. Etcétera. Etcétera. Las coordenadas. Donde aparecen. En este caso. Los minerales. Pues si estás preguntando. Que es importante. Desde la YM-64. Hasta 45Z. Bla, bla, bla. Aquí están las entidades. El zombi de magma. Tenemos comerciante de minerales. Que es el que te explicaba. Cómo es que funciona. Tenemos los martillos. Tenemos herramientas y armas. De todos los minerales que están aquí. Tenemos las manzanas. Que es lo que te mencionaba. Pones el mineral. Y la manzana en el centro. Para cada uno de ellos. A ver. Bajamos rapidísimo. Tenemos nuevas armas. Que son las que también te enseñaba. Y cómo es que se ve la generación. En este caso de las minas y los minerales. También en el EN. Súper padre, ¿no? Súper chido. Entonces una vez que estamos en la parte de abajo. Vamos a la parte de descargas. Por ejemplo. Aquí tendríamos descargas. Tenemos la versión 2.1. En este caso el resource. Y el behavior. El de comportamientos y el de recursos. Y aparte opcional. Esta es la hammer stable. Que es la interfaz que te mencionaba. Que se ve así toda guapa. También si lo quieres. Esto es opcional. Para lo puedes descargar. Ya es tu decisión. Pero lo importante es descargar estos dos. A cada uno. Y le das click. Le das click aquí para continuar. Esperamos unos segundos. En el que nos abra la página. Y le das aquí en free access. A mí me van a estar directamente ya a la descarga. Si te fijas. Aquí en la izquierda ya aparece la descarga. Lo único que tienes que hacer. Es darle en abrir. Y en este caso. Pues ya se va a importar directamente a tu minecraft. Pero. Por ejemplo. Vamos a abrir algún otro. Ya que como a mí me lo arrojó ya directamente. Te voy a explicar a ti como te va a aparecer. Le vas a dar en free access with ads. Te va a aparecer aquí. Descubre un interesante artículo. Solamente le das click. Le vas a en cerrar. Y vas a esperar 3 segundos. 2. 1. Y listo. Una vez que ya lo cierres. Ya te van a estar directamente. Para realizar la descarga directamente. En este caso. Pues de mediafire. O directamente donde la tengas. Vale. Así de sencillo. Súper mega. Híper sencillo. Entonces cerramos esto. Y. Abrimos. En este caso. El archivo. Haz lo mismo para la parte número 2. El resource y el behavior. Y si quieres. La hammer stable. También aquí está. Para que la descargues. Le das en abrir. Y se va a importar directamente a tu minecraft. Ahí va a decir que ya lo tengo. Porque. Pues ya está duplicado. Pero te va a pasar. Se ha importado correctamente. Puedes evitar. O crear un nuevo mundo. En este caso. Vamos a crear un nuevo mundo. Para que veas que funciona. En cualquier mundo. No solamente en el mío. En el cual hago. En este caso. Mis reviews. Y cositas así. ¿No? Entonces. Vamos a poner. En modo. En trucos. Vamos a activarlo. Nada más. En este caso. Cosas importantes. Experimentos. Tienes que tenerlo. Activado. Totalmente. Si no tienes activado. No te va a funcionar. De una vez. Te estoy explicando. De una vez. Me preguntan. ¿Por qué no aparecen los medios minerales? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no pica? ¿Por qué? Ah. Es porque no tienes activado. Los modos experimentos. Vamos en el packs de recursos. Y comportamientos. A activarlo. Vamos a los obtenidos. Esperamos un segundito. Tarda. Tarda. Como ya tengo diferentes tipos de addons. En los cuales estoy descargando. Y se me está acumulando. Cada vez. Tengo que estar haciendo como limpieza. Y cositas así. Buscamos el complemento. Que debe de estar. Por aquí. Moreo de tools. Le damos en activar. Y aquí está el Wii U custom. En este caso. Pues yo lo voy a activar también. Que es el otro link. Que te mencionaba hace un segundo. Que era el opcional. Y buscamos nada más aquí también. Las partes. Aquí está. Moreo de tools. Se ven buenas en la versión anterior. Tengo que tener la más reciente. La nueva. Por aquí. Aquí está. Listo. Activamos. Y hay que cerciorarte. Aparte de modo experimentos. Que lo tengas activado. Tanto en activos. Tanto en este caso. En recursos. Y el de comportamientos. Fíjate que estén activados. Para que funcione completamente. Y perfectamente. Y solamente le damos en crear. Y listo. Ya tendríamos en este caso. Nuestros nuevos minerales. Y ores. Dentro de nuestro mundo. De Minecraft. Esperamos un segundito. ¿Sabías que hay 3,087 pesos? De no sé qué. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No lo sabía. La verdad. La verdad es que no. Esperamos. Construyendo terreno. Generando mundo. Cargando recursos. Y listo. Una vez que ya tenemos el mundo. Vas a ver que ya tenemos en nuestro inventario. Ya tenemos el pico directamente aquí. Una vez entrando al mundo. Que es el que nos va a ayudar. Para picar más rápido esos minerales. Y tendríamos aquí. Todas las armaduras. Armas. Bloques. Minerales. Manzanas. Objetos. Habidos. Y por haber. Y pues ya estaría. Ya armas. Hola. Qué bonito mapa. Hola. Aquí con los picos de. En este caso de la terracota. Hola. Y ya estaría. Ahora sí. Irte a tus cuevas. Donde se está comenzando a generar todos estos minerales. De verdad. Espero que te haya gustado este complemento. Espero que lo apoyes muchísimo. Te lo recomiendo. Como no tienes una idea. La verdad. Aunque me digan que tengo la voz de Dexten. Es ese Gregory. Pero de verdad. A mi colega. Al buen Dexten. Que no tengo la propiedad de hablar con él. Pero la verdad. Que está guapísimo el complemento. Te lo recomiendo. Sí o sí. Entonces también espero si. Pues al final de este video te gustó muchísimo. Te invito a que revientes el botón de me gusta de la manera desesperada. Y que lo compartas con las personas que creas que le pueda gustar el tipo de contenido. Y suscríbete si no lo estás. Ya que tú ganas muchísimo. Como este tipo de complementos. Mods, add-ons. En este caso texturas, shaders y muchísimas cosas más que te estás perdiendo por no estar suscrito a este canal. Y activa la campanita para que te dejen notificaciones cada vez que yo subo un video. O cuando esté en directo en las series. Entonces sin más que decir. De verdad muchas gracias por ver este video. Te lo agradezco de corazón. Por mi parte es todo. Yo soy Comet. Y nos vemos en el próximo video. Así que adiós. Bye.